Nosotros venimos bien del extremo norte de la provincia de Santa Fe, como bien dijiste, la localidad es Lanteri, que está situada en el Departamento General Obligado, bien allá a 100 kilómetros sobre el límite con la provincia del Chaco. Y bueno, nos hemos dado cita hoy por acá porque estamos presentando un proyecto con Claudia Rojas, con la arquitecta, y junto al Ministerio de Renovación Urbana estamos presentando un proyecto que Lanteri se ha enfocado en la puesta en valor y remodelación de un espacio donde nunca ha tenido ningún tipo de intervención, que es típico pueblo del interior que lo atraviesa el ferrocarril, así que nos abocamos a condicionar y a ponerlo en valor a un espacio tan importante para el pueblo porque nos queda en el centro del pueblo, así que, bueno, vamos, están trabajando el equipo técnico, ahí la arquitecta, Luciana Prieto, en ver a ver si podemos concretar esta obra que seguramente le va a traer a los lanterianos un espacio un espacio embellecido y para que lo puedan disfrutar, en principio los jóvenes, los niños con distintos aparatos y juegos de última generación que tenemos previsto poner y también estilo gimnasio a cielo abierto, como se acostumbra ahora, así que bueno, esperemos que podamos concretar esta obra. Muy bien, ¿cuántos habitantes tienen? El distrito de Lanteri cuenta, hoy día más o menos, estimamos 3.000 habitantes que tenemos. Digo, se recorren todos estos kilómetros para poder charlar con las autoridades del Ministerio del Interior porque a veces, digamos, los jefes comunales, si no salen, digamos, a golpear las puertas o no salen a buscar a donde están, digamos, las autoridades, siempre es importante, digamos, que se puedan, dar estos diálogos de una reunión y que no sean gestiones a través de ir pasando ministerios por ministerios, digamos, siempre el contacto es mucho más rápido. Sí, obvio. A ver, dos o tres cuestiones con respecto a lo que plantea. Primero, con San Agustín, los lanterianos tenemos un vínculo muy importante. Emiliano ya tiene unos años más de experiencia en gestión que nosotros. Emiliano me dio una mano cuando yo empecé al frente de la comuna, me orientó y me presentó sus contactos. El contacto ya venía de dos años de experiencia y de haber transitado varios pasillos, así que, bueno, nos dio una mano importante. Hemos elegido San Agustín porque nos queda medianamente a todos el centro para los que estamos del norte. Y sí, como vos decís, tenemos que venir. Esta es la gestión del presidente comunal, de tratar de vincularse con la gente que toma las decisiones y que nos puede hacer el camino, acortar un poco el camino para que realmente las obras lleguen. Los que estamos más alejados siempre, ese bendito dicho de que el interior siempre queda relegado y siempre estamos esperando. Y lo que vemos en esta administración y en esta gestión de la descentralización un poco de lo que es Buenos Aires, los funcionarios vienen, visitan el interior. Nosotros en Lanteri hemos tenido el viernes pasado la visita de la vicepresidenta, la señora Gabriela Michetti, junto a Marina Clemenzeiwi, que fueron a inaugurar una obra de la plaza central del pueblo, que la habíamos también hace un año atrás presentado un proyecto que nos fue aprobado, ya lo ejecutamos, ya tenemos el final de obra, así que tuvimos la visita de ella. Y bueno, para nosotros es importante porque es una manera también de demostrar la realidad del interior. Vemos que los funcionarios tienen voluntad y predisposición para recepcionar nuestras problemáticas y darnos soluciones, que eso es lo importante, que por ahí pasa de que uno llega, le comenta al funcionario y nos volvemos a la casa y esperamos y esperamos y los recursos nos llegan. En esta administración vemos que hay una seria y responsable voluntad y decisión de ir solucionando y dándole una mano al interior. Así que por eso también hacemos el esfuerzo, porque para una comuna chica como la nuestra, estos recursos que uno por ahí invierte en viajes y en proyectos, eso es importante, la inversión es importante, pero realmente lo hacemos convencidos de que no cae en saco roto y que vamos obteniendo respuesta. ¿Tienen una idea de cuál es el monto, digamos, de la obra que ustedes están presentando ahora, digamos? Nosotros presentamos, de lo que te comentaba, el predio del ex ferrocarril, una obra que más o menos está en 5 millones de pesos. Es ese el monto más o menos que manejamos y bueno, nos dieron, recién hablaba con la profesional que está al frente del proyecto, que medio que nos habían dado el ok en cuanto a la presentación en sí, que estaba bien y que en condiciones de seguir el curso normal de gestión. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, un gusto estar acá, un agradecimiento muy importante para San Agustín y también aprovecho a comentar que el viernes en la inauguración tuvimos, lo invité a Emiliano, como así, la entera y vino a acompañarlo en la inauguración de su plaza. Lo invitamos y bueno, también fue acompañarnos allá y hacernos el aguante. Así que muchas gracias y un saludo grande a toda la gente de San Agustín que tan bien nos trata la vez que venimos a visitarlo. San Agustín Gracias por ver el video.